¿Cuál es el torneo diferente? Hacer lo mejor en Liga para otra vez estar compitiendo en Europa el año que viene, ¿no? Son sensaciones difíciles de explicar con palabras, ¿no? Obviamente que te invaden la alegría, ¿no? Es un momento de motivo, de emoción. Y bueno, que se junta todo, ¿no? Es tuve un sacrificio de todo un año, de mucho esfuerzo, de muchísimos partidos. De momentos buenos, de momentos no tan buenos. Y bueno, deseo haberlo sufrido y disfrutado con la gente todo ese año. Y culminarlo, obviamente, con una victoria, ganando la Liga. Y bueno, ir con el gol yo creo que es todo. Es lo máximo que un jugador puede pedir, ¿no? Y bueno, es difícil explicar con palabras. Muchos sentimientos de por medio, mucha emoción y mucha alegría de mi parte. Y sabiendo que estoy haciendo feliz a muchísima, tantísima gente. Que bueno, que lleva al Atlético de Madrid tan adentro como lo llevamos nosotros, ¿no? Los jugadores que realmente sentimos esta camiseta, ¿no? Orgullo, orgullo. Y una linda responsabilidad. Obviamente que ahora me toca, después de Gaby y Raúl, llevar la cinta. Pero yo siempre me he sentido importante dentro del grupo, ¿no? Siempre me he sentido muy comprometido. Con mucha responsabilidad a la hora de tirar para adelante en el grupo. Ayudando a Gaby, bueno, a Raúl, a Thiago. A los que le ha tocado estar de capitán siempre por delante. Y uno siempre tiene que, desde su posición dentro del grupo, intentar dar lo máximo. Aportar siempre cosas positivas para que el grupo esté fuerte, esté bien. Y pueda salir adelante de los momentos difíciles, que es cuando uno más necesita tirar. Y bueno, ahora con la capitanía es un poco, también un poco un premio a lo que ha sido todos estos años en el Atlético de Madrid. No solo por el año pasado. Y bueno, con mucho orgullo y mucha responsabilidad intentando dar siempre lo máximo de mí. Es eso. No es un casé como que ya todo el mundo lo tiene memorizado. Simplemente es una forma de pensar y vivir para nosotros el día a día. Nosotros vivimos el día a día con mucha intensidad. Intentamos entrenar y preparar cada partido al máximo, cada entrenamiento al máximo. Y cada partido para nosotros es una final. Y nos centramos en el rival que tenemos por delante. No nos vamos más allá de lo que realmente nos interesa. Que es como en este caso el partido del sábado contra el Eibar. Sabemos que tenemos que centrarnos en ese partido. Concentrarnos y jugarlo como una final. Como lo hicimos el partido pasado en el Calderón. En esa final de la Supercopa. Todos juntos. Como va a estar la gente seguramente animando y apoyando al equipo. Y nosotros dentro del campo, dar nuestro máximo para intentar sacar los tres puntos que obviamente no necesitamos. El Paco. El Paco. El Paco. El Paco. El Paco. Gracias por ver el video.